Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Porque me traicionaste y sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el hombre y te doy mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso, da lo por hecho Ya verás, traicionera, lo vas, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Pero por las malas soy muy malo No quisiste ser bueno Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú, pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy por puro capricho yo haré que me quieras Ya verás, ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar Y de adiós en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo forzante Voy a hacer que tú, encadita, me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante